Voy rápido a un enlace con mi compañera Monse Navedo, porque se dio a conocer parte de la estadística que se hace en una investigación del INEGI. ¿Cuál es la percepción de inseguridad de los mexicanos? ¿Dónde son los lugares que perciben como más inseguros? Bueno, ¿sabe cuál es el lugar que perciben más inseguro? ¿Los poblanos y en Tlaxcala? Puebla y Tlaxcala perciben el lugar más inseguro, el punto de los cajeros automáticos. Sí, cuando usted va a sacar dinero es cuando siente más esa impercepción o esa percepción de inseguridad. Vamos con mi compañera Monse Navedo, que salió a revisar esto y a platicar con usted de qué tan inseguro se siente. Vea, mi querida Monse, ¿cómo estás? Buena tarde. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. ¿Sabías que los cajeros automáticos son considerados los lugares más inseguros por los poblanos? Uno se debe a la pandemia, pero también a la inseguridad. Aquí los detalles. Los cajeros automáticos son considerados como los lugares más inseguros por los poblanos. La encuesta nacional de seguridad urbana reveló que la pandemia modificó la percepción de inseguridad en los ciudadanos. Estos espacios son inseguros por dos razones, por ser un posible foco de contagio de COVID-19 y blanco perfecto de asaltos. Eso es muy inseguro. Además, si vienes al cajero, yo creo que por seguridad trae un lapicero, aunque sea para oprimir las teclas. Y sobre todo trae tu gel para cuando la metes y la sacas tu tarjeta, la vuelvas a limpiar. Y me ha tocado ver gente que, por ejemplo, llega sin cubrebocas, luego hasta están estornudando y obviamente tocan el cajero, las teclas, y pues sí es un poquito como que riesgoso. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, el transporte público ocupaba el primer lugar como uno de los espacios más inseguros. Pero con la llegada de la COVID-19, fue desplazado por los cajeros automáticos en vía pública. Se estima que 91.8% de los poblanos encuestados por el Inegi no se sienten seguros en estos lugares. En tanto, 88.9% en el transporte público y 79.5% en los bancos. Muchas personas relacionaban en algunas preguntas que se les hacían, por ejemplo, el tema del cajero automático también, no solo con el tema de la seguridad, sino también con el tema de COVID. Entonces, esta, por ejemplo, encuesta, pues sí ha presentado algunos cambios derivados del confinamiento y derivados también de la pandemia. Por ejemplo, mencionaron algunas personas que el riesgo del contagio en un cajero, entonces puede verse también influido con este tipo de respuestas. Otro de los cambios que se presentaron por la pandemia fue la percepción de las problemáticas en la ciudad. En primer lugar están los baches, en segundo la delincuencia, en tercero el alumbrado público. Pero en esta ocasión, uno de los problemas que más aquejó a los poblanos fue la saturación de los hospitales, ocupando el cuarto lugar. Antes no se veían en estas opciones principales y ahora por el tema de la pandemia es una de las problemáticas que las personas ven, que perciben más. Entonces, sí hay cambios que se deben y que inciden principalmente por la pandemia, pero estos son como los dos principales que creemos que tienen que ver también con el tema del COVID. La encuesta de seguridad también reveló que uno de los delitos o faltas administrativas que más atestiguaron los poblanos durante los primeros tres meses de 2021 fue el consumo de alcohol en las calles en primer lugar, seguido de los robos y el vandalismo. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Monserrat Navedo, Noti 13. El ISUT Auditorio, esa es la información. Los cajeros automáticos son el primer lugar. Son considerados los lugares más inseguros por los poblanos. En segundo está el transporte público y en tercer lugar los bancos. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Monser. Buenas tardes. ¿Cómo cambió la cosa, no? Antes el transporte público era el lugar en donde los poblanos se sentían más inseguros. Producto de la pandemia cambió. Y ya no es un tema de inseguridad tan solo por la delincuencia, sino por el contagio. Y usted lo escuchó de uno de los entrevistados, de uno de ustedes, que decía, como la gente toca el teclado, da esa inseguridad tocarlo otra vez nosotros. Son dos cosas, inseguridad y la pandemia. Y curioso, los bancos se van al tercer lugar y los cajeros en primero. Y en medio, en segundo lugar, el transporte público. Como sea usted, cuídese. Si va un cajero, no vaya solo. Y si lleva usted su alcohol, pues desinfecta el teclado, literal, ni modos. Y ya, o guantes, y ya teclea usted. O fácil, le iba a decir, utilice usted las apps de los bancos, pero ahora, con aquello de la geolocalización, muchos ya también tienen desconfianza. Caray, ¿cuántos frentes tenemos abiertos en esta materia, ahora que estamos en esta odiosa nueva realidad? Caray.